No te puedes perder el Retiro Juvenil Latinoamericano 2023 de IYF. Se realizará en la Universidad Justo Sierra, 100 metros, del 13 al 16 de abril. Podrás disfrutar de conferencias magistrales basadas en la Biblia, presentaciones culturales, danzas y actividades recreativas. El Coro Gracias, galardonado internacionalmente y aclamado como el mejor coro del mundo, formará parte del evento. ¡Acompáñanos! Para mayor información, contáctanos al 5255-2172-5137 o al 5255-3425-5344. Mantente informado a través de nuestras redes sociales IYF Latinoamérica Oficial. Dormir feliz para despertar con esperanza. IYF está cambiando la vida de los jóvenes. ¡Te esperamos!